¡Eh, Uruguay nomás! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Poné la música que está buenísima! ¡Venía lo que es eso, veá! ¡Eh! ¡No te he visto! ¡Montevideo! ¡Montevideo se llama esto! Bueno, ¿cómo están? ¡Buen día para todos! ¡Uruguay nomás! ¡Ganamos! ¡Vamos nosotros! Nosotros, no sé cómo ganamos porque no lo vi. ¿Cómo que no lo vio? No lo vi, yo tenía función ayer. ¿Cómo le fue? No, al amigo. Al amigo mío en autobombo, no saben lo que fue, impresionante. Muy linda función, sí, muy linda función, pero bueno, nos perdimos el partido. Nos perdimos el partido, dice que nos dieron la manito, alguien me comentó por ahí. ¿Una manito? ¿Nos dieron la manito? Dicen. Dicen que sí. No sé. O dos manitos, bueno, vamos arriba, un día nos tenía que tocar, siempre le toca a ellos, los chilenos, la verdad, como ganaron la Copa América aquella, Mariana. Escuchame, mirá que no me olvido, ¿eh? Hoy se equivocó el juez para nosotros, bueno, vamos arriba al bar, vamos arriba al bar para todo el mundo. Ahí está. Otra buena noticia para todos, para todos, señores. A partir del martes vuelve a ser obligatoria la asistencia a clases. Claro. Todos los gurísimos a la escuela, vamos. Perfecto. Déjense de jorobar, que te estoy... Igual la obligatoriedad para los días que vayan. Sí, sí, obvio. Para los días que vayan. Porque hay un 60% que no está cumpliendo. Claro. Que arranquen para la escuela y se dejen de, ¿sabés cómo me tienen en casa? Todo el día, rascándose el higuito ahí en casa. No, ¿cómo rascándose? Arranquen, mijito, para la escuela. No, pero el tema es que los padres lleven. A ver si se dejan de hacer tiktok y tiktak todo el día haciendo tiktok. Están los nenes en la escuela, las cosas, van a quedar abombados con esas cosas. Pero la obligatoriedad... ¿Qué? Obligatoriedad... ¿Qué palabra difícil es esa? Bueno, que los padres, la obligatoriedad es que los padres lo lleven. Claro. ¿Qué es el tema? Sí, exacto. O sea, si ustedes se quedan cargas porque el padre no lo llevó. No lo lleva. El padre no tiene que llevar. ¿Usted monte era también de ir a la escuela? ¿Le gustaba ir o también era de...? Me encantaba. Yo fui abandonado. ¿Usted era el que le llevaba la manzana? Sí. Así, marita, la maestra. A caramelar. A caramelar. Ay, no puedo creer. Acabó este, acabó. Pero qué suerte que arranquen para la escuela, ya, estudiar las tablas y 6 por 8, 28, 2 por 8, 24. La batalla de las piedras, cuándo nació Artiva. Hacer los mapas, vamos, nenes. Dictado. Hacer las cuentas con el ábaco. Dictado. ¿Cuándo usan más el ábaco? Situación problemática. Es problema, todo esto. Cuando decían, saquen el cuaderno que hay dictado. ¡Ah, que hay dictado! ¡Pah! Loco, cortado. El grito, sorpresa. ¿Y comprensión lectora? ¿Alguien se acuerda de comprensión lectora? Ay, sí, claro, claro. Ya, me da mal, lo curioso. Educación natural y física. Todo. ¿Cómo natural y física? No, era así, ¿no? Educación moral y física. Moral y física. No, moral y física. Moral y física. Era educación moral y física. Moral y física, ahí está. Yo no puedo creerlo, bueno, sí, física, ¿viste? No, era todo junto. No, era todo junto. No, era todo junto. Moral y física. Era moral y física. Moral y física. Que esa la habían puesto los tómodos. La verdad que fue eso. Ciencias naturales. Ciencias naturales. Astronomía. Yo me fui a examen de manualidad en el liceo. ¿Eh? En el segundo. Y bueno, está, si uno no vuelo con la panamia, no vuelo. Trabajo, monte. De dibujo, pero no, estoy contento de esto que los gurises vayan más rato a la escuela. ¿Y por qué está, pero...? Y porque están todo el día en casa, Lucía, no te dejan pasar ni un aviso. Nada. ¿Me entendés? Estás todo el día ahí, de noche, se te viene una a dormir, no... Nada. No podés hacer nada. Ah, usted dice que no puede tener intimidad con su señora. No quise decir esas palabras feas que tú dijiste, pero... ¿Por qué palabras feas? Porque estamos en televisión, en la familia mirando. Dijo íntimas. Dijo íntimas. Pero intimidad no es una palabra fea. Sí, sí, pero la gente ya se imaginó todas cosas feas. Pero así diga sexo tampoco es una palabra fea. Es muy feo eso. No, monte. Lo dijiste vos, ¿eh? Yo no lo dije. Y now, llévense la presa. No. Y este... Porque viste que estás ahí todo el día en la casa, no te dejan... No podés... Nada. ¿Me entendés? Incluso de tarde, que a veces decís, vamos a dormir una sietita, Marta, media horita, entonces empiezan los nenes. ¿A dónde van? A dormir una sietita, con mamá media hora. ¿Puedo dormir con ustedes? Pero, mijo, si no te podemos hacer dormir la sieta, ni con tres lesotanas habrá que querer dormir la sieta. No, juicio. Es así. Escuchame, viste que los niños son así cuando... Este... Bueno, Ojeda, ¿se acuerdan de Ojeda, verdad? El abogado. Sí. Sí, de los colorados. Va a militar para que vuelva Talvi a la política. Sí, señor. ¿Cómo sería eso? Consultado sobre si ve a Talvi dentro de unos años peleando en política, Ojeda contestó, ojalá que sí. Además agregó, se lo voy a ir a pedir, que vuelva. Puede decirme que sí o que no, pero se lo voy a ir a pedir. El tema no es que vuelva, después que se mantenga. Es que se quede. ¡Fa! ¡Fa! Es brava, ¿eh? ¡Fa! O sea que yo también voy a militar, Ojeda. Anotame que yo voy contigo. Está bravo que te den el voto de nuevo, si... Sí, sí, bueno, bueno. Pero hay que hacer lo posible, que Talvi esté. Voy a estar con Ojeda, lleno a la casa de Talvi con carteles. Me parece que está muy decidido que no. Para mí no, no hay chance. Ya se decidió que no. No, no, yo creo que... Si bien en política todo puede suceder, no la veo. Sí, no, no, pero puede ser. Si hacemos las cosas bien, si vamos todos a hablar con él, quizá pueda. Y yo también voy a militar por la vuelta de Talvi, porque, Talvi, me dejaste tirilla. Tuve tres meses sacando el personaje y después, ¡ay, no me gusta la política! Y no parece más. Esto no es lo mío. Tres meses, hallando, dos semanas. Dos semanas de funcionamiento. Yo haciendo las invitaciones, ¡ay, me voy! Me voy porque no quiero. Por Dios, escuchame. Por eso mismo me fui, porque la verdad que los imitadores me tenían más podrido que el doctor Zanguinetti. ¿Se acuerdan que una vez les comenté del dinosaurio que se subastaba? Sí. En la base de seis millones de dólares, no sé cómo era. Bueno, acá está, se subastó. ¿Cuánto? Hace unos días, ayer o antes de ayer, no sé por qué. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? Ahora es decir, subasta del tiranosaurio Zang quintuplicó el monto estimado y superó los 30 millones de dólares. ¡30 palos verdes, los huesos todos unidos con cascola, no seas malo! No, te puedo. El dinosaurio Zang de casi cuatro metros de alto. ¿Vivo? Y otros 12, desde la cabeza hasta la última vértebra de la cola, 12 metros. ¡Qué tremendo! Arrasó este martes en una subasta celebrada por no sé qué en Nueva York, donde alcanzó un precio de 31 millones de dólares quintuplicando su precio estimado. Imponente. ¿Verdad? Imponente. ¿Sí sabe si es de un particular o de un museo o algo? No, no se sabe, porque... No sé. Tener un bicho de 12 metros de largo, así... Eso quiere decir un museo, ¿no? Un museo, si no tenés que ser un... En un monoambiente no vive seguro. ¿Ah? ¿Qué? No, en un monoambiente no vive seguro. Igual yo tuve por ir a la subasta. ¿En serio? Porque yo calculé los centímetros y en el living me entraba bien, 12 metros por cuatro. ¿Y solo de exhibición o lo usaría para otras cosas? No, lo pongo en el living. Lo pongo en el living. A ver, ¿para qué lo quiero, me entendés? Porque, claro, gastar 30 palos verdes en un dinosaurio con mucho menos plata. Me compro water de oro, que es lo que yo sí que soñé. Mucho más útil, digamos. Yo tengo cinco baños en casa y dos solo con water de oro. Ah, claro. Los chiquilines me dicen, ah, quiero water de oro, quiero water de oro. ¿Los chiquilines? Mariana, ¿vos tenés water de oro en tu casa? Allá en Colón, ¿no? No. ¿Por? Mirá que son buenos, andá a casa si querés probarlos, que es buenísimo. Andá en verano, porque en invierno es frío, es frío. Se te congela el baúl enseguida. En serio, en invierno es bravo. Bueno, además tiene muy buena caída el de oro, ¿sabías? ¿Qué? Ay, juicio, Ponte. Qué asqueroso. Juicio. Están de nombre científico. Ha pulverizado así los cálculos de los expertos que habían valorado el tiranosaurio entre 6 y 8 millones de dólares. Escuchame, yo si hubiera estado vivo capaz que me lo compre, ¿viste? Pero así muerto, yo para que jueguen los chicos, ¿viste? Pero así muerto, no. Además, estoy seguro que lo lleve y Marta empieza, ay, otra vez trayendo cachivache a casa, otra vez. Este hueserío donde lo pongo. Claro. Bueno, la rata Magagua, que es esta, se la presento a la ratita, mirá, qué linda, te presento a Magagua. La rata Magagua recibe la medalla al mérito por su trabajo en detección de bombas. Mirá. Detecta bombas, ¿podés creer la rata? Qué increíble. Durante años, Magagua ha estado trabajando en la detección para su desactivación y retirada controlada de bombas de Camboya. Y ahora acaba de recibir la medalla de oro al mérito. Ah, qué bien. Es tan inteligente la rata que incluso cuando recibió el premio dijo, cuando recibió el premio, la medalla de oro, dijo la rata Magagua, dijo, agradezco el premio, pero tengo que decir que este no es un trabajo bien remunerado. A veces te explotan. Está bueno, me gustó. ¿Qué? Lo tiró. Es muy bueno, gracias. Gracias. No me entiende, no me entiende porque son chistes tipo Woody Allen. Este, ya tengo otro, me hace acordar un amigo que nunca ponía un peso para la entrada, ¿viste? Pero entraba a los bailes y encontraba a las chicas más lindas, porque es medio rata, pero experto en descubrir minas que son una bomba. Muy bien. No es bueno, pero ahí la uro, ahí la uro. Ahí se muestra. Pensar que una rata descubre bomba, detecta acoso, yo a mi perro no lo pude ni enseñar a que haga pichí afuera. Viste que lo llevas tres, cuatro horas de paseo y se aguanta, y va para adentro y ahí, como diciendo, ¿viste? No ensucié ningún árbol, ¿viste? Papeón, tengo una perrita chica, ahora que hace caca por todos lados, pero no sabés dónde, porque te lo esconde, ¿viste? Tenés que ir oliendo y descubrir. ¡Ay, no! Es horrible, por lo menos seme ahí que la levanto, mija. Te acostás a dormir y de repente sentís... ¡Ay, no! ...abajo de la cama, ya. ¡Ay, no! Para peor un quinsay, porque yo duermo un quinsay. Claro. No llegás ni al medio, tengo que llamar a un empleado que me lo saque, porque a las tres de la mañana. Bueno, el Nobel de Física premia a tres expertos de los agujeros negros. Era hora que vieron reconocimiento. Tomás es la última, claro. Él la tira y después se va. Acá viene... Escuchamos, esto de los Nobel premia del agujero negro. Paga, derrape, pero no hay que aguantar, no hay que aguantar. Yo tengo un... Yo tengo un pos... Yo tengo... Yo tengo un posgrado y nunca me dieron un premio, no me dieron nada. Bueno... No sabemos qué... Mirá lo que dijo la científica. No sabemos qué contiene el agujero negro. Por eso es algo tan exótico. Que nos hace ir más allá de los límites de la comprensión. Te lo dije. Yo no dije nada. Estoy leyendo actualmente lo de me gusta, me gusta a estos científicos. La mitad del premio recayó en Penrose, de 89 años, por demostrar que la formación de un agujero negro es una predicción sólida. Si estás estreñido, si no es... ¡Juicio! ¡Juicio, Montes! Bueno, señores, felicitaciones a todos los científicos. Yo estuve toda la semana estudiando este tema. Así que los dejo, me voy a despertar el maestro Nassolini, que si yo no lo voy a despertar, no se lo viene para la cantada. Vámonos, a ver. ¡La, la, 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 la! ¡Ay, tremendo este monte! ¡Ay, Dios! ¡Qué cierre, eh! ¡Qué linda que estás, Lu, como todos los días! ¡Todos los días! ¡Todos los días!